Y ahora vamos a hablar de cómo un software puede ayudar a agilizar los procesos de logística a las empresas que prestan servicios y tienen ejecutivos en campo, personal en campo. Tengo aquí en Negocios en tu Mundo a Jessica Tavares. Ella es cofundadora y directora de operaciones de Asiste. Jessica, ¿qué te parece si nos comienzas contando cuál es el principal reto logístico que tienen las empresas en Colombia? Bien, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Y claro que sí. De hecho, la industria de la logística fue una de las industrias que más ha crecido durante este par de años a raíz de todo lo que pasó con la pandemia. Y uno de los retos más importantes que tienen en este momento es saber asumir este crecimiento que están teniendo. Y de hecho, con tecnología, uno de los retos principales es saber qué tecnología implementar, cómo implementarla y saber cuáles son las mejores herramientas que me sirven a mí como empresa para poder tecnificar y para poder crecer de una buena manera a través de tecnología. Entonces, creo que de los retos principales es saber cómo crecer, porque sin duda fue una de las industrias que más ha crecido y que se estableció en el sector como una de las principales industrias a raíz de todo lo que pasó. Claro, ustedes aprendieron mucho de todo este proceso de la crisis por la que pasamos por la pandemia. Cuéntanos cómo funciona esa solución logística que tiene Asiste. Bueno, Asiste es un software pensado para las empresas que tienen colaboradores en campo, que tienen este tipo de procesos logísticos y es una herramienta que le permite a esas empresas centralizar, monitorear y administrar todos sus servicios profesionales en campo a través de aplicaciones móviles donde la empresa va a poder conocer ubicación en tiempo real de sus colaboradores, indicadores de tiempo, horas de llegada, determinación, fotografía, firmas. Y bueno, toda una solución completa que abarca este tipo de procesos logísticos en las empresas y que les va a permitir centralizar toda esta operación en campo para que tengan la información en tiempo real y puedan tomar decisiones mucho más certeras en su operación. Eso es principalmente lo que brinda la plataforma. Y fuera de cámaras, nos decías un término muy interesante, uberizados, servicios uberizados. ¿Por qué están ganando tanto terreno en Colombia? Bueno, porque sin duda ya como usuarios, ya cada vez somos más usuarios digitales, tenemos más acceso y más contacto con aplicaciones de este tipo. Ya sabemos manejarla, ya sabemos cómo funciona. Entonces, la idea de herramientas como Asiste es llevar este tipo de tecnología a muchos otros servicios, a muchas empresas y democratizar también el acceso a esta. Que todas las empresas puedan acceder a este tipo de herramientas para mejorar sus procesos logísticos y también para darle a los clientes un servicio similar donde se pueda conectar a través de su celular, a través de experiencia móvil, digital y también al interior de su empresa con sus colaboradores. Este es un término que se usa para indicar que es este tipo de tecnología colaborativa, donde tenemos personas conectadas, plataformas que permiten este uso, llevarlo también a las empresas para que todos podamos disfrutar de este tipo de herramientas. Bueno, y esta es una nueva forma que nos ha ayudado a todos en las industrias. Bueno, cuéntanos de esa campaña que ustedes están organizando o que están desarrollando, que se llama la campaña de experiencia SINAP. ¿En qué consiste? Bueno, esta campaña particularmente me tiene súper contenta porque es una campaña enfocada en uno de nuestros productos principales. La campaña de la experiencia SINAP se llama Todos tenemos derecho a saber dónde está nuestro pedido. Inicialmente la tenemos muy enfocada en restaurantes con domicilios propios que tienen este tipo de logística propia. Y lo que queremos es que todos los usuarios de todos estos restaurantes, inicialmente pues con la campaña, puedan saber dónde está su pedido. Todos tenemos derecho a saber dónde está nuestra hamburguesa, nuestro sándwich, nuestro sushi. Está enfocada, como les cuento, en este nicho. Entonces, es una experiencia donde todos los clientes pueden, les llega un mensaje de texto indicando, hola, Vianet, tu domicilio, puedes darle seguimiento aquí. Cuando la persona ingresa a este link, entonces se le abre toda la experiencia de aplicación sin que ellos tengan que descargar una aplicación. Van a ver dónde viene su domiciliario, van a ver si ya llegó a su casa, pueden calificar, pueden chatear y tener toda la experiencia de aplicación sin que tengan que descargar una. Esto inicialmente lo queremos con los restaurantes, pues va a ser nuestro nicho principal, con los domicilios propios, pero pensamos migrarlo pues al resto de industrias y empresas que tienen otros tipos de servicio también, que quieren darle este tipo de experiencia a sus clientes. Bueno, y ustedes son una empresa joven que trabaja en tecnología, que han aprendido mucho de todos estos procesos que hemos pasado toda la humanidad. ¿Qué mensaje quieres dejarle a las personas que nos están viendo? Bueno, pues, y sobre todo a las empresas, a los emprendedores, pues el mensaje es que escuchar y entender cuando se presentan cambios tan drásticos como el que acabamos de vivir, como el que estamos pasando de la pandemia, en este tipo de crisis es que uno realmente comienza a entender qué, pues, hay que entender qué es lo que está pasando en el mercado para adaptarse y dar las soluciones como empresa que realmente necesitan, pues, en ese momento los consumidores. Entonces, mi invitación es ser muy receptivos, entender qué es lo que realmente quieren, pues, nuestros consumidores y enfocar todos los planes en este propósito de dar soluciones reales, pues, a lo que la gente está necesitando. Muy bien, nos encanta este mensaje. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y que muchas personas que nos ven en todo el mundo aprendan también de este tema de ustedes, Jessica. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, un placer estar aquí. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.